¡Sian todos bienvenidos al Raro Magedon! Mi reino de distorsión y fantasía, la gran fiesta infinita. ¿Acaso creyeron que todo se terminaría con la explosión o un gran ataque? No, todo es una gran fiesta antes de la parte 2 del plan. Pero no quiero adelantar sorpresas, así que dejaré mi marioneta, el chico sombrero. Él les explicará lo que sucede aquí. En el inicio del episodio de Bill tomará una forma física. Esto es un gran error, ya que el poseer una forma física es un gran punto de Bill, debido a que este puede ser destruido. Aún así, esta forma física también se refuerza con una especie de armadura, la cual podría ser clave esencial para evitar su fácil destrucción. En el episodio pasado pudimos ver que Blendin fue poseído por Bill. Nosotros pensábamos o teníamos la teoría de que esto se debería a que Blendin hizo un pacto con Bill para poder escapar de la prisión y usar el Globner. Pero aquí se demuestra que solo fue poseído por él. Una de las cosas que también se piensa dentro de lo que sería la esfera de Bill, es que Bill concedió su deseo a Mabel, dándole un mundo aparte del cual ella gobierna. Esto se podrá ver en el siguiente episodio. Ahora veremos a la gran pandilla de Bill, la cual está conformada por varios monstruos dimensionales, entre ellos... El padre de Pacifica recibe un merecido castigo y veremos un error de imagen un poco extraño. A partir de este momento la realidad como se conoce cambia. La ciudad está llena de esferas de locura, el tiempo se detiene y la ciudad es invadida por Bill y sus monstruos. Aquí comienza el Raro Magedón o Raro Armagedón, como quieran llamarlo. El intro de la serie Cambia nos muestra a Bill y sus amigos, como los personajes de la serie. Aclaración, Bola 8 no es el esqueleto que se muestra en el intro normal, ya que este posee cuernos y Bola 8 no. En la avalancha de Criaturas del Bosque se puede ver a los gnomos, a los hombres tauros e incluso al serpiente hon. Deeper está preocupado ya que Mabel llevaba en la mochila la ruptura dimensional, pero el tío Stanford le dice que primero deben enfrentarse a Bill y salvar el universo. La ola de la locura parece afectar a varias personas transformándolas en cosas, como la abuelita de Sus, quien se convierte en un sofá. Sus se va de viaje buscando a sus amigos y ayudando gente. En la zona de Arcadia se verá de nueva cuenta a Rudumbag Golpes, así como unos personajes parecidos a Space Invaders, una rana que sería del juego Frogger e incluso uno muy parecido a la chica bandita del juego Super Meat Boy. Gideon aún sigue en la presión, pero es liberado para unirse al ejército débil. Además veremos al gran Cthulhu en su versión Gravity Falls. El tío Stanford posee una arma capaz de destruir a Bill. Es un desestabilizador cuántico, el cual es el experimento 618, ya saben por la fecha de cumpleaños de Alice Hears, pero falla y le da a Deeper sus diarios. El tío Stanford posee el conocimiento para derrotar a Bill. Él sabe una debilidad acerca del mismo, pero jamás se la dijo a Deeper. Un gran error, ya que él es convertido en una estatua de oro con el fin de que no pueda detenerlo. Supuestamente los diarios encontrarían la debilidad de Bill, pero estos son destruidos por él mismo, quedando la interrogante de cómo podrían derrotarlo o destruirlo. Para más información podrán ver el video de teorías que hice dentro del canal, donde sabemos que existe una copia del diario 3, además del dado infinito. Aún así, hay muchas otras formas de cómo podría ser derrotado. Todo quedará en ver su debilidad. El auto que Bill transforma podría haber sido ocupado por el antiguo señor de la orden, del ojo ciego, por eso la palanca de velocidades tiene su cabeza. Otro hecho extraño es que el nombre de Bola 8 también lo poseía Stanley como alias en sus identificaciones falsas. El mundo está en ruinas y por lo que dice Sandra Jiménez llevan 3 días de Raromagedón, en el cual muchos de los que viven en Gravity Falls fueron convertidos en piedra y llevados al castillo del Miedomo. En el centro comercial también veremos que Wendy cuenta con un entrenamiento en caso de apocalipsis, algo que su padre le obligó a hacer en lugar de estar festejando la Navidad. Vaya que sirvió. Junto a Toby se encuentran los animatrónicos que se vieron en el episodio de Sus y la chica de verdad. Esperen, ¿esa oreja no había sido destruida por Cthulhu? ¿Qué hace ahí? También Wendy menciona las portadas de los álbumes de metal, que ellas tenían razón acerca del final del mundo. Deeper detecta que Mabel se encuentra encerrada en la esfera con el símbolo de la estrella fugaz, por eso Wendy menciona su sentido de hermanos gemelos, pero Deeper dice que solo se activa cuando se inician sus alergias. Oh, ¿es que es como un ESP? No, no tenemos eso, pero tenemos esta cosa donde nuestras alergias totalmente actúan en el mismo tiempo. Debido a que Billy interfirió con la línea temporal, la época del bebé del tiempo se ve afectada, además de que podría ser destruida la existencia misma, por eso el bebé del tiempo trata de detenerlo, pero es aquí donde es destruido. Bueno, según el encriptado del final de este episodio, nos dice que al bebé del tiempo le toma mil años volver a reconstituirse, así que no está muerto al 100%. Pero la interrogante aquí es si Blendin aún puede viajar en el tiempo, ya que según Bill el tiempo está muerto y no creo que su línea temporal exista ya. Wendy no sabe el nombre de Toby, pero si antes lo dijo completo incluso con los apellidos. Bueno, así o más referencias a la película de Mad Max. Aquí veremos a Gideon con un acento campirano y un ejército de reclusos, los cuales le obedecen ciegamente. Gideon aún quiere a Mabel y por eso Bill le da la orden de custodiar la esfera y la llave. Aquí veremos qué hacen las burbujas de locura, las cuales deforman la realidad y veremos que en la primera set son transformados en humanos con cara de ave. Después la versión anime de Meteoro, bueno, mejor serie conocida como Speed Racer. Una dimensión de carne, también una versión real, los cuales son las voces originales en inglés de Deeper y Wendy. Gideon también muestra una versión en 3D, de también la regla 63 de internet, y su versión de animación antigua de Disney. Al final Deeper convence a Gideon de cambiar, ya que Mabel podría quererlo más si cambia como persona. Gideon se convierte en un héroe y ayuda a Deeper. Aquí aparece Sus, quien ayuda a Wendy y Deeper. Según él ha estado ayudando a varias personas en su camino, siendo reconocido por muchos e incluso algunas canciones han surgido en su nombre. Ahora Deeper, Wendy y Sus se dirigen a la esfera de Mabel y tratarán de rescatarla. Whatever it is, we'll do it together. For Mabel! For Mabel! For Mabel! For Mabel!